maquillaje de poseído y bueno es que en un principio me dieron una base para este maquillaje y yo lo único que hice fue desarrollarlo, buenas, en este caso no va a hacer falta cubrirnos las cejas sino colocarnos unas lentillas blancas, yo después me colocaré unas opacas que son de este tipo rejillas, para este maquillaje vamos a utilizar pintura blanca y pintura roja tan sencillo y látex, un poco de látex, empezaremos aclarándonos un poquitito la piel para marcar la zona donde va a ir nuestra maravillosa sonrisa, cubriremos las cejas puesto que este va a ser un maquillaje prácticamente en blanco y en rojo, con una esponjita para maquillar difuminaremos este color y empezaremos ahora a aplicar el látex a pequeños toques, así que con el mismo dedo podemos ir aplicando, ojito con los vapores del látex, si, el látex resulta un poquitito de vapor así que vamos con una esponja maquillando, es decir esparciendo este látex a finas capas en el ojo, nunca dar cerca de donde está nuestro ojo, que se nos pueda pegar una pestaña que nos pueda hacer daño en el párpado, es decir como ven yo dejo una zona de medio centímetro casi de seguridad así iremos aplicando capa tras capa, capa tras capa hasta obtener más o menos un grosor adecuado, mientras en lo que el látex se pone transparente voy a ir maquillando de blanco el resto de la cara y cuello, tanto lo podemos hacer con maquillaje al agua, maquillaje en crema al gusto de ustedes, yo les aconsejo siempre maquillaje al agua, así evitamos después tener que estar notando con polvo de talco para quitar los brillos, en este caso aprovechando que es blanco o polvos traslúcido una vez tenemos el maquillaje y comprobamos que el látex está más o menos seco, retocaremos las zonas que veamos que tengan un poquitito de color, puesto que aquí lo que va a primar va a ser el blanco y con una horquilla misma de esta que tiene las puntas redondas para no hacernos daño iremos cortando los lados de la boca y los ojos de arriba hacia abajo, como si no los hubieran desgarrado aquí vemos como queda uno, pues lo mismo que hemos hecho en este lado lo haremos en el otro ojo, ya tenemos esa media sonrisa triste realmente y con los ojos pues lo mismo, iremos bajando el látex hasta irlo ratando y lo mismo que vamos a hacer en un ojo, es decir una vez ya hemos cogido el látex tan solo hay que tirar si es bueno, con tirar tienen y lo mismo haremos en el otro ojo una vez tenemos hechos los dos, es decir se nota como que los ojos están partidos lo que vamos a hacer es empezar a utilizar el color rojo aplicaremos un color rojo más oscuro, más intenso para la zona de los ojos es decir para el interior de las heridas también podemos mezclarlo con un poquitito de negro y oscurecerlo un poco también podemos utilizar un poco de negro e ir oscureciendo un poco haremos las cejas tipo venas, es decir como si fuesen venas que están saliendo de ahí o entrando o... el caso es hacer venas encima de los ojos para poder delinear la marca de las cejas pues bueno, lo mismo que hacemos en un ojo lo hacemos en el otro tanto podemos utilizar un pincel largo y no para hacer líneas bastante rectas y largas y bastante finitas podemos matificarlo un poquitito con blanco y lo mismo vamos a hacer en los ojos, vamos a ir haciendo venas hacia abajo en la boca, yo la verdad es que tengo cosquillas en los labios aunque no lo crean, tengo cosquillas y medio hipo, es decir mientras que estaba haciendo este maquillaje estaba con hipo pues haremos lo mismo en la boca vamos a llenarlo todo de venas hacia abajo y hacia arriba el cuello, otro tanto de lo mismo el maquillaje base, la verdad es que era muy simple se envolvió la chica, la cabeza con una bufanda blanca no, yo quería algo más vale, ahora voy a coger unos pichitos de estos que vienen de plástico que se puede comprar en cualquier tienda y lo que voy a hacer es que de las heridas van a ir trepando por toda mi cara así le damos ese punto creepy que estoy buscando así que con un poco de látex y con paciencia vamos a ir buscando pues moscas, arañas, hormigas y lo vamos a ir dejando que vayan trepando por eso fíjense donde tiene la cabeza y donde tiene el culo es importante en todas las criaturas saber donde tienen la cabeza y donde tienen el culo aunque en algunas criaturas se confunde cabeza y culo vale, pues iremos pegando varias que van a ir saliendo de esa cicatriz que tenemos y colocaremos alguna suelta para dar un poco de matiz es decir que no aparente que tan solo sale de ahí y con esto tenemos nuestro maquillaje hecho espero que les haya gustado este tutorial que compartan, se suscriban, le den al like y ya les digo, díganme si quieren que siga haciendo maquillaje y tutoriales o que tan solo hago maquillaje o que tan solo haga maquillaje de vez en cuando esto lo voy a dejar al gusto de ustedes lo pueden dejar abajo en los comentarios, lo tienen sencillo el maquillaje ya está hecho así que eso, espero vuestra respuesta si quieren maquillaje y tutoriales o si tan solo quieren que haga un maquillaje de vez en cuando chao chau